A unos días de la cena de Nochebuena, las familias comienzan a hacer sus presupuestos, calculando el número de integrantes y como para qué tanto vaya a alcanzar. Hay quienes con tiempo ya tienen la lista y van anotando los precios. Sin embargo, otras personas esperan hasta la mera hora para comprar todo lo necesario, ya sea por el pago del aguinaldo o de que lleguen más miembros de la familia. Los especialistas sugieren que es importante comparar precios de un lugar a otro, principalmente de los productos perecederos. Si se cocina el pavo, lomo o pierna, deberán adquirirse por lo menos con tres días de anticipación. Cabe señalar que de acuerdo con los pronósticos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, con los resultados del monitoreo de los productos de la canasta básica, en el lapso comprendido del 15 de noviembre al 12 de diciembre, el estado de Hidalgo figura en donde la inflación alimentaria llegará al 10% al final del año. Casos concretos. El chile jalapeño en la entidad pasó de 36 a 44 pesos y la zanahoria de 16 a 35 pesos. 11 de las 15 zonas metropolitanas monitoreadas resultaron con los alimentos más caros, ocupando el primer lugar Tabasco, seguido por Tlaxcala y después Hidalgo, Ciudad de México y Crétaro. Si se toma en cuenta el salario mínimo de 2022 de 172 pesos con 87 centavos diarios, las familias de menores ingresos deberán invertir hasta dos meses de salario para cumplir con los festejos tradicionales del Maratón Guadalupe Reyes Candelaria. ¿Cómo ven las cenas de la Navidad? ¿Qué tan caras pueden ser en una familia grande, mediana o pequeña? No, carísimas, ahorita olvídate. ¿Sí? No, 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 ahí está, incluso yo tengo la tienda y casi no estoy vendiendo. Están guardando lo poco que van a recibir de allí, ¿no? Sí, ¿verdad? Oye, y más o menos, por ejemplo, en tu familia, ¿cuántos son? Nosotros somos tres. No, pues ya en esta actualidad bastante, ¿no? Sí. Bastante caro. Pues mira, con eso que todo ha subido, pues está un poquito, está un poquito disparado los precios ahora sí. Pues carísimas, la verdad yo creo que este año frijolitos y huevito con chile porque no hay para más. Ahorita pues está caro, ahorita está, este, sí, bastante caro porque no le alcanza a nadie. El dinero, este, económicamente, este, ahora sí que buscan más lo que se van a llevar nada más y poco. Pues caritas, ¿no? Sí. Sí, todo está muy caro. Son un poco caras, pero vale la pena porque se siente más el espíritu navideño, ¿no? Sí. Se disfruta muy bonito todo. Claro. Pues según la cena que requiera una de cada familia, ¿verdad? Porque, pues tiene que estar de acuerdo la familia que se va a cenar, pues. Aunque actualmente, ya sea por el trabajo o ante la premura de las fechas y los posibles invitados, hay quienes prefieren adquirir las cenas ya hechas que también se pueden adaptar a los presupuestos que incluyen espaguetis, romeritos, solos o en tortas de camarón, piernas, enchilada, mechada o adobada, lomo enchilado y mechado, costillas y bacalao. Los precios van desde los 150 hasta los 300 pesos por cada especialidad. Más o menos como ¿cuántos se gastan para 300? Unos 600 pesos. Es poquito, ¿no? Lo que consumen. Sí, poquito, sí. Si es una familia más grande, cuatro veces más. Son unos 3 mil baros. Sí. Sí. Pues dependiendo lo que vayan a hacer, porque es algo sencillo, unos 2 mil pesos, ¿no? Pues mira, yo le calculo, depende lo que vayan a hacer, ¿no? Ajá. Pero si estamos hablando de pavo y algo de relleno que le metan, algo de guarnición, pues yo le calculo aproximadamente unos 2 mil pesos, más o menos. No, pues la verdad, muchísimo dinero, ¿eh? Pero tengo que este año, no, yo creo que más, más de 5 mil. Pues según lo que vaya a ser de cena, porque le digo que económicamente todo está muy caro, yo creo que 4 mil pesos, este, pues ahí regular la cena, ¿eh? Porque no, este, muy bien. Una cena sencilla, tírale por económica arriba de mil pesitos. Arriba de mil pesos. Arriba de mil pesitas. Tirándole a lo bajito. Pues la verdad, no tengo idea. Normalmente en mi familia nos cooperamos entre todos, entonces nos repasamos. Un promedio 200 a 300 pesos por familia. La cena pienso que no tiene precio, porque pues está la familia unida, está este, todos juntos celebrando, pues sí está todo caro, pero pues luego a veces no se fija uno en eso, sino que la convivencia espiritual que hay en la familia. ¿Y qué es lo que eran ustedes? ¿Cuál es lo traición? Un pollito rutizado, una ensalada, unos sándwiches, nada más. ¿Ensalada de romeritos? No, no, de romeritos no. Pues nosotros hacemos pozole o altojitos, sándwiches, lo que sea, por lo mismo que trabajamos. ¿Pierna, lomo, a veces? A veces, sale más caro. Pobre casa, somos ocho. Ocho. ¿Esto es lo que se gasta un poquito más? No, son más o menos como tres mil, tres mil quinientos pesos de la pura cena. Pues antes, por lo regular, era pierna, lomo, ensaladas y eso, pero pues ahorita... ¿Cancuichitos? Pues yo creo que sí. En casa luego cenamos, pavo o ensalada es de Nochebuena, espagueti. ¿Y la sidra? Ah, si la sidra no tiene que faltar, sí. Pues entre como mil, quinientos, dos mil. Sí, son poquitos. Somos cinco nada más. Consumimos los romeritos, la pierna al horno, o el guajolote relleno, el pavo relleno, ensaladas, espagueti y nos repartimos entre todos para cooperar y para poner la cena. Lo tradicional, pues el ponche, la ensalada de manzana, el ala de betabel, la pierna enchilada, el lomo, pollos, variedad. ¡Suscríbete al canal!